¡Qué alegría de nuevo encontrarnos y poder compartir la palabra del Señor e iluminar nuestra vida con esta bella palabra del Evangelio de San Juan, en el capítulo octavo, versos treinta y uno a cuarenta y dos. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, Si Dios fuera su padre, me amarían a mí. Porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Dice Jesús en el Evangelio a los que le recriminan. Ustedes tratan de matarme, pero el Padre está conmigo. Esto me hace recordar a lo que sucedió hace 40 años en El Salvador. Allí estaba de obispo Oscar Arnulfo Romero, hoy San Oscar Romero. Y precisamente a la hora de la tarde, salía precisamente del templo. Quería ya retirarse para ir a compartir con unos matrimonios que había celebrado. Pero abriendo la puerta, un sicario le dispara y le quita la vida al obispo Romero. Dio la vida por anuncio del Evangelio. Dio la vida por defender la familia, por defender el amor, por defender el cuidado de los hijos, por defender la integridad de la vida. Por eso, dice Jesús, ustedes quieren matarme. La verdad es que todo aquel que quiera seguir y creer en Jesús tendrá que soportar muchas veces el enojo, la burla, la exclusión de muchos. ¿Verdad? Y es así como vamos viendo que se persigue a veces el hecho de creer en el Señor. Se quiere entonces poco a poco ir detrás de esa persecución y de ese amor del Señor. Por eso, la obra de Jesús es redención. Es decir, saca al hombre de su estado lamentable. Saca al hombre de su estado equívoco para ponerlo en el camino del bien, que es brindar la vida, dar la vida, aunque llegare la muerte, pero es darla cada día con amor. Por eso, papá y mamá, den ustedes la palabra de Dios, anuncien al Señor, así su hijo se tape los oídos, le diga, no quiero, no lo escucho, le grite, le insulte, le llama entonces de miles formas, desadaptado, inadecuado, tantas veces y tantas cosas que nos pueden decir. Continúa anunciando el Evangelio de Jesús. Trata entonces de ser siempre fiel anunciador de Jesús y su redención, que es el camino más seguro para tener felicidad en este mundo. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.